Voy a marcharme, sabe Dios a donde vaya Tengo esperanzas de volver en poco tiempo Si me olvidaras, moriría de sentimiento Yo nada valgo, si me falta tu calor Si ando borracho, es de gusto porque me quieres Si ando en mi juicio, solo en ti, vivo pensando Si estoy dormido, solo a ti te estoy soñando Ando perdido, casi loco por tu amor Ya están los campos bien cubiertos de amacola Y los maizales ya se encuentran quiloteando Nos casaremos antes que se acabe el año Nuestro cariño va de bendecirlo Dios Si ando borracho, es de gusto porque me quieres Si ando en mi juicio, solo en ti, vivo pensando Si ando en mi juicio, solo en ti, vivo pensando Soñando, ando perdido, casi loco por tu amor.